Hoy 19 de marzo se celebra el Día de San José. Esta celebración se debe a que su figura recuerda el papel sagrado de los padres como protectores y guías de las familias. En Colombia, esta festividad religiosa se encuentra ligada al Día del Hombre. Las celebraciones, ambas, que pretenden exaltar el ideal de paternidad y los valores de honestidad, justicia y respeto a los que todo hombre debe aspirar dentro de la sociedad. Las Sagradas Escrituras también describen a José como un hombre justo, humilde y sabio, que enseñaría a Jesús las artes del trabajo manual. Se le conoce como el Santo del Silencio, por ser un hombre callado, de poco hablar. Además, se le considera el Santo Protector de la Buena Muerte, porque se cree que murió en brazos de Jesús, su Hijo Amado. Hoy hemos querido venir hasta la casa del pintor sagunense Cristo Goyos Mercado, porque precisamente en su casa se encuentra esta imagen. Un santo hecho en palo por el tallador Joaquín Pablo Silgado Montalvo, sagunense, por allá en el 1934. La tenencia de esta figura de gran importancia, no solamente cultural, sino religiosa, estuvo en un principio en la casa de Doña Isabelita Miranda Caldera de Flores, aquella que todos conocemos por, que fue la primera, tal vez, músico que tuvo Sagún, que empezó a tocar el violín. Luego de Doña Isabelita Miranda pasó a manos de Sunil Danucía Caldera Vergara, la seño Sunil. Esa seño que inició el movimiento educativo en Sagún con la escuelita de, una escuelita de bancos en el patio de su casa. Y hoy se encuentra, su depositario es el maestro Cristo Hoyos. Hemos venido a visitarlo porque queremos conocer un poco de la historia de esta importante figura. Y el maestro no se encuentra, pero está su hermana Esperanza Hoyos Mercado, que también conoce la historia de esta figura. Esperanza, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, saluda a toda la gente que nos está mirando. Bueno, de todas maneras, gracias a ustedes por estar aquí acompañándome en este pequeño ritual para San José. San José se ha convertido en un miembro más de la familia. Parece mentira, simbólicamente no tiene comparación porque además de la fe que tenemos al Santo, hay un profundo lazo de amor entre él y nosotros. Por el sencillo motivo de que la persona que no pudo muchos años antes de llegar a nuestra casa fue y seguirá siendo una persona muy especial para el maestro Cristo, para mí y para toda la gente. Muy bien, Esperanza. Bueno, vamos a que nos cuentes por qué crees tú que Zunilda Caldera le entregó la tenencia del Santo al maestro Cristo Hoyos. Bueno, eh... Y de pronto, ¿por qué no se le entregó a la iglesia? Bueno, de todas maneras, lo que te puedo decir es que entre las Zunilda y Cristo Hoyos siempre hubo una relación muy linda. Fueron amigos, en gran parte, muy confidentes. Hablaban mucho de santos, de rituales, de velorios, hablaban de música, hablaban sobre el himno de Zagún, hablaban sobre muchas historias de nuestro municipio, de nuestro pueblo y de nuestra gente, por supuesto. Siempre entre ellos hubo un espacio, una visita, un diálogo, un rato de compañía y hablaban mucho de su pueblo. Y sobre todo de su gente. A Cristo le gustaba mucho visitarla. Él iba a su casa, veía cada rincón de su casa lleno de objetos que le transmitían muchas cosas. Entre ellos, tú sabes, William, que donde las Zunilda siempre hubo un San José, hubo un San Rafael, estuvo la Virgen. Estuvo María Auxiliadora. María Auxiliadora. Y bueno, a través de todas estas imágenes, ellos siempre tuvieron muchas profesiones. Bueno, Esperanza, hay algo que de pronto yo pienso que pudo también influir en ello, y es el trabajo artístico de Cristo. La imagen hecha de palo fue restaurada, estaba destruida. ¿Cómo fue ese proceso de restauración de la imagen? Yo veo que todavía, de pronto, el niño Dios no tiene un brazo, San José le falta un dedo, pero estuvo mucho más deteriorada. ¿Cómo fue el trabajo de preservación? Bueno, hace unos 5 o 6 años, Moussard, que ustedes tienen conocimiento de la existencia de Moussard, que es el Museo Moderno... ¿Cenú? Moussard, no. Moussard es Museo de Arte Conductual. Aquí está en Montería. El cual tiene su sede en Montería, que en otras cosas, es una sede que vive moviéndose de un lado para el otro, porque ellos no tienen un espacio definido, ni permanente. Moussard realizó hace 7 años una exposición sobre santos locales. Inclusive, de aquí de Salud, fueron otros santos. Pero el santo, de pronto, de mayor columna, es un poco más que usted, está. Más antiguo, de pronto. Más antiguo, de pronto. Era el de la Sede Azul. Ella, amorosamente, le dijo al maestro Cristóbal, que su santo estaba disponible para que le presentara en dicha exposición. Y ahí decidió empezar el proceso de restauración. Bueno, el santo llegó a Moussard, estuvo expuesto, que Moussard normalmente tiene su exposición abierta por 15, 20 días. Fue una exposición muy concurrida, fue muy linda. Yo estuve presente en esa exposición. Y al regresarla, señor Zuni, porque fue invitada especial para la exposición, sus sobrinos la llevaron. Entre ellos, el profesor Caldera y Juan, la llevaron en su silla de ruedas. Allá estuvo, compartió con nosotros. Y ella, pienso, que en medio de todo ese proceso del montaje en Moussard, se dio cuenta de la gente linda que estaba acompañando a mi hermano Cristo en esa exposición. De igual manera, creo que la importancia que tuvo su santo ese día por hacer parte del equipo y del grupo de santos, eso a ella la hizo sentir muy bien. Pero ese día el santo aún no estaba restaurado. El santo no estaba restaurado. Entonces, luego de la exposición es que él decide restaurarlo. Luego de la exposición, el santo regresa donde su propietaria, en ese tiempo, Zunilda Caldera. La seño Zuni en el trayecto de Montería-Sagún. Cuando se regresaba de la exposición en compañía de sus sobrinos, ella no hizo otra cosa sino meditar, recordar y valorar toda la importancia que tenía su imagen. Que había sido invitada por el maestro Cristo y que estaba presente en un museo como Moussard, que de alguna manera era tenido su importancia durante estos años de existencia. ¿Cómo sería ese estímulo tan fuerte y tan grande que ella se motivó? Que comenzó desde ese día a canalizar la idea que su San José, inmediatamente ella muriera, no podría estar en mejores manos que en la del maestro. Perfecto. Entonces, ¿cómo fue el proceso de restauración? Los colores, recuperar de pronto el aspecto original de la imagen. Ahora te cuento. Se va mi hermano Cristo para Bogotá, se recogen los santos de palo que habían en Moussard, se le trae, se le devuelve su San José a la seño Zuni, se le entrega en su casa. Desafortunadamente, la seño Zuni, después de esa exposición, comenzó con sus achacos de salud. Pero antes de todo esto, ya ella le había comentado, en el transcurso del viaje entre Monterrey y Sagún, cuando regresaba de la exposición, que su San José, te repito, no podría estar en mi cuerpo. Creo que ellos le dieron mucha importancia a sus palabras y sabían y eran conscientes que él ya les estaba hablando con el corazón. Y que indirectamente le estaba diciendo que San José saldría de su casa para donde está. Se enferma la seño Zuni, muere la seño Zuni. Pasa un año, más del año, mi hermano se regresa a Bogotá, yo aquí en mi casa. Y cuál sería mi sorpresa cuando un día se presenta Juan, su sobrino, manejando en la ponte. Hugo, que tú lo conoces, que fue siempre la persona de estricta confianza de Zuni, con San José. Toca en la puerta y cuando yo salgo, Hugo, me dice, sí, señor, aquí le trae pasar. Fue un recibimiento, un recibimiento muy emotivo. ¿Por qué? Porque yo hubiera querido que en ese momento me lo hubiera entregado a la misma suerte. Pero ya ella no estaba. Ya ella se había ido, pero yo sé que ella había dejado encomendar esa labor a Hugo y a su sobrino Juan. Porque entre otras cosas, Juan estuvo con ella a disposición. Y Juan se sabía la autorización. Ya él sabía cuál era la voluntad de ella. Sí, la voluntad. ¿Cómo era el aspecto de San José cuando llegó en la moto? Bueno, San José estaba medianamente bien. Es posible que sí había perdido un poco de color. Como que logran acuerdos, que siempre le hace falta el detalle del dedo a San José, a Calvín. El lirio, no sé si bien, que nunca apareció. El lirio está en esta mano. Sí, sí. El lirio está en esta mano. Mi emoción no te da. Mi emoción es mirante cuando se hubiera llegado un miembro muy, muy especial de mi familia a quien te venía. ¿Cuánto demoró? Me quedé callada. El maestro no se enteró de la llegada de San José. Pasaron seis meses. No, perdón. Pasaron cuatro meses porque el maestro venía cada cuatro meses de hacer excepciones a la luz. Hizo esta exposición. Y yo me quedé callada. Nunca le comenté que San José estaba aquí. Esperaba la llegada de San José. Yo lo escondí. O sea, yo puse mi San José y todo. Pero a él nunca le comenté que San José estaba aquí en nuestra casa. ¿Cuál sería la sorpresa del maestro que a los cuatro meses cuando llega? Él llegó divertico porque él llega divertico a su rancho de palos y a ver la mano. Llegó divertico. Cuando estamos sentados en el rancho de palos, ajá, qué más, mija, tú cómo estás, cómo está la casa, cómo están tus matas de linda, cómo está todo, cómo ha pasado. Bueno, y comencé yo a contarle las cuestiones familiares de aquí, de nuestra casa. Le digo, lo grave es que la familia se ha crecido. Ajá, imagínate yo que a cada momento te estoy pidiendo a ti que me ayudes con una cosa y que me ayudes con la otra y la familia se ha crecido. ¿Cómo así? Hijo, a estas horas de la vida y de quién, si todos estamos viejos y quién llegó, quién viva. Digo, pues para que sigas. Y te está esperando en la sala de tu casa. Me lo trajo desde el rancho de palos, cruzamos el comedor y llegamos a la sala. Yo creo que la emoción de él fue mayor. Lloró, se acordó mucho de sube, él se sintió impactado porque pues él no sabía qué sabía. Eso para él fue un momento muy significativo para él. Él allí entendió cuánto su vida lo había querido. Y empezó a cranear cómo iba a ser él de pronto responsable de esa tarea que ella le había dejado. Este y ahora qué hacemos. Tenerlo, cuidarlo, venerarlo. Y es un miembro de él. Y es nuestro San José. ¿Cuánto demoró Cristo en el proceso de restauración? Muy bien. Él dice este, ahora en este viaje no lo puedo restaurar. Pero creo que no pasaron seis meses. Ya trajo sus elementos de trabajo. Lo hizo aquí, no se lo llevó para abajo. No, no, no lo hizo sacar de aquí para allá. No lo hizo. Era aquí en su casa en el restaurante. Era aquí en su casa en el restaurante. Trajo desde Bogotá, sí. Sus pinceles, sus pinturas. Y bueno, creo que en ese encuentro tan fervoroso que tuvo con San José al frente, no hizo otra cosa sino que se colgara a su amado. Y mientras que lo retocaba y mientras que lo limpiaba, se le veía en su cara momentitos de mucha tristeza porque entró a esta cosa. Yo creo que él también hubiera sentido mucho placer restaurándolo, estándolo de su. Y de pronto fue un encuentro de coincidencia, cosas, y de sorpresas que le estaba dando la misma vida. Bien, Esperanza, después que pasó ese proceso, el maestro Cristo tiene un proyecto llamado Vísperas, Rituales y Memorias, a través del cual quiere resaltar muchas labores que se hacen en el Caribe colombiano y una de ellas son los rituales. Entonces él se empezó a idear el velorio de San José y estuvimos aquí en la casa hace cuatro años cuando ya estuvo restaurado. Él se ideó esa de volver nuevamente a presentar a San José, invitó a los amigos. ¿Cómo fue ese momento del velorio cuando ya se mostró nuevamente la imagen restaurada? Bueno, llamamos a todo nuestro vecindario, nuestros amigos, nuestros profesores. Julio Agatón, tú estuviste también presente, nuestros vecinos, gente muy sencilla. Estuviste toda la tarde, él estuvo con sus flores, con sus velas encendidas. Y fue cuando dimos a conocerle a toda la gente que estaba acompañando, quién había elaborado esta imagen. Bien, Esperanza, entonces allá quería llegar al maestro Joaquín Pablo Silgado Montalvo, artista, autodidacta, escultor de imágenes de santos de madera, polinomada, tallador, avarista, artesano y músico nacido en San Juan de Según en 1866. ¿Qué méritos tiene el señor Joaquín Pablo? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué sabe de él? Porque el señor Joaquín Pablo, como puedes ver, para esa época, sus trabajos, eran trabajos de muy buena talla, de muy buena estética, con buenos diseños. Y pienso que poco a poco él fue adquiriendo un buen grado de pulimento para mostrar su trabajo. Justamente eso fue lo que lo llevó a ser invitado a la Exposición Nacional de Bellas Artes y Música que tuvo lugar en Bogotá, por aquella época cuando se celebraba en 1899, los 89 años de la independencia nacional. Y él fue invitado con un trabajo excepcional que tengo entendido que está todavía allá. ¿Cuál fue ese trabajo? ¿Es un organillo? Es un organillo. Es un organillo que él llevó precisamente para esa celebración. Cuenta mi hermano Cristo que cuando la gente tuvo la oportunidad de ver ese organillo, ellos comentaban estéticamente. Era una pieza para música hecha con todo el rigor y con toda la exquisitez que un músico le podría dar a su pieza de trabajo. Porque como él también era músico, entonces él le dedicó mucho tiempo a la elaboración de ese organillo. Y para él fue motivo especial de que lo hubieran invitado a esa celebración. que tú sabes que era una celebración de talla nacional e internacional. Entonces el organillo se convirtió como que la pieza tallada en madera más importante de él que llegó hasta el interior del país a través del río Magdalena y bueno, está en el Museo Nacional y es de pronto orgullo de los saunenses que haya un trabajo allá. Y es una historia que debemos promulgarla, decirla, promoverla, en el sentido de tenerla viva. Pero parte de su historia fueron sus trabajos. Entre otras cosas, este trabajo de San José hace parte de sus mejores joyas. Pero también estoy viendo aquí en este catálogo Esperanza que hay otras piezas atribuidas al maestro Silgado y yo creo que tuve la oportunidad de ver una. Son Santa Catalina y Santa Rita. Un par de reclinatorios también tallados pertenecientes a las iglesias del Correjito de Ranjería y de Catalina. La iglesia de allá de Catalina, la imagen que está ahí de Santa Catalina, ¿es la que habla el maestro aquí? Sí, esa imagen que aparece en esa iglesia, que es la imagen de Santa Catalina, también fue elaborada y diseñada por Joaquín Pablo. Bueno, Esperanza, ¿qué significa para ti tener a San José en tu casa? Bueno, tiene un valor. Primero, el valor a tu iglesia. Es bueno tener aquí en mi casa de San José elaborado por un ser humano de tanto valor estético, artesanal, artístico, como la de Joaquín Pablo Silgado.